Cámbiate a Metro PCS y llévate dos smartphones 4G LTE gratis. No incluye el impuesto de venta. Y desde el Jardín Botánico de Neypos me encantaría comentarle las actividades que tienen disponible para que usted venga en familia y la disfrute los días miércoles, sábado y domingo. El Jardín Botánico de Neypos le ofrece variedad de actividades recreativas, entre las que podemos mencionar el miércoles salvaje. Semanalmente puede visitar el área natural del Jardín en el Smith of Fly Persever. Todos los miércoles ofrecen un atractivo paseo por el hábitat del matorral costero. Podrán ver las plantas más amenazadas de Florida guiadas por un experto de jardín. Para el recorrido se le sugiere llevar ropa ligera, zapatos cerrados, sombreros, lente de sol, agua, protector solar y repelente de insectos si es sensible al sol y a los mosquitos. Los miércoles salvajes se incluyen con la entrada regular del jardín. También tienen disponible el recorrido por el Jardín de los Niños los sábados y domingos, a partir de las 10 y media de la mañana, ofreciendo el programa Wondering, donde juntos imaginan, crean y exploran todo sobre la naturaleza. Ofrecen lecciones y actividades sobre temas de interés que cambian mensualmente. No se requiere de registro previo. Todos los programas de Wonders se incluyen con la admisión regular del jardín. Sin duda este es un lugar fenomenal para que usted venga con sus chiquitos a disfrutar de un momento diferente y agradable de cerca con la naturaleza. Con esta información continuamos con más. Gracias Gaby por la información valiosa siempre para nuestra comunidad y vamos a la última pausa y al volver...